buenas buenas amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar con la investigación adicional del caso 9 lo que pasa en las vegas de misterios no de traveling time debe estoy muy impresionada por cómo te desenvolviste en tu primer caso bueno si fuera no hubiese estado ahí para ayudarme y guiarme me habría perdido gracias al esfuerzo colectivo conseguimos atrapar al asesino del horno ahora podemos buscar el manuscrito de leonardo da vinci que no no tenía y que necesitamos para reparar nuestra máquina del tiempo creo que la habitación de hotel del horno es un lugar ideal para empezar a buscar en floren podría hablar contigo cuando tengas un momento tengo un pequeño problema sarah y tú pueden rastrear la habitación de hotel en busca del manuscrito y cuando regresan de vez te acompaña a hablar con janice ah ah Gracias por ver el video. Vamos hacia la habitación de la víctima a encontrar alguna pista que nos ayude a encontrar el manuscrito. Teléfono, llave, conejo, espejo, gramógrafo, billetes de dólares, trébol, brocha de maquillaje, media, daga, monedero. Acá y la maleta. Bueno, vamos a tener que abrir la maleta seguramente primero y después buscar adentro. Vamos a ver. Esta es la maleta de Lorna Westerberg. El manuscrito tiene que estar aquí. Abrámosla. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver. Un 7, ganamos Recubrimos todo el dinero del equipo Y algo extra Ay, que emoción, Florent Cobremos estas fichas Y llegamos las buenas noticias a Janice y Orlando Janice, Florent logró recuperar el dinero del equipo ¿Qué? Qué fantástica noticia Qué alivio Orlando, gracias por los consejos Nebet, Florent, hicieron un trabajo magnífico Y ahora basta de juegos para nosotros La gracia está en saber cuándo parar Sí, tuvimos mucha suerte al recuperar lo que habíamos perdido Además con un dinero extra Bueno, como recompensa por tu coraje ante el infortunio de Janice Puedes quedarte con un dinero extra Solo estás celoso ¿Por qué Sara quería jugar al alocado conmigo en lugar de mirar tus ridículos programas de televisión? Las telegloberas no tienen nada de ridículo A Sara le encantan ¿Rash? ¿Qué sucede? Sara ¿Quién te cae mejor? ¿Feo o yo? ¿Qué? Ambos me caen bien Aunque en este momento no sé por qué Lo siento, Sara Fuimos inmaduros Dejaré que vuelvan al trabajo Ahora que eso ya pasó Kai ¿Quién estaba espiando a Lorna Westerberg? No lo sé Sobre todo porque la grabación es de lo más mundana Lorna escuchando la radio La mucama pasando la aspiradora Pero hubo algo que les interesará Es una En una de las grabaciones Lorna le entrega a Lev Romanova el manuscrito de Da Vinci Lo compró para él ¿Qué? ¿Lev tiene el manuscrito? Pero tenemos que hablar con Lev de inmediato Señor Romanova Escuchamos que Lorna le regaló un tratado de Leonardo da Vinci ¿Es cierto? Ah, sí Colecciono documentos antiguos Ese manuscrito ahora forma parte de la apreciada colección Lorna me conocía bien Pero esperen ¿Cómo saben que me lo regaló? Pues encontramos un micrófono en su maleta Parece que alguien la estaba espiando Usted no estaba al tanto, ¿no? Ya veo Más de sus acusaciones sin sustento ¿Y por qué siquiera le importa ese manuscrito? Nosotros también somos Miradores de documentos antiguos Nos preguntábamos si a lo mejor nos dejaría que le echemos una ojeada Por supuesto que no En primer lugar no tienen derecho a pedirme algo así Después de todas las habladurías sobre Lorna En segundo lugar ya debe estar en Washington DC En mi residencia Va guardado bajo siete llaves Si me disculpan, un auto me espera para llevarme de vuelta a la embajada Y a los brazos de mi esposa Maldición, ¿y ahora qué? Comamos algo y hablamos con Emily Entonces, Lebro Manard tiene el manuscrito de Da Vinci Y no nos dejará ver lo correcto Esto representa un verdadero martillazo a nuestra investigación Como diría el jefe Scott El manuscrito es el único documento con las fórmulas matemáticas Que Kai necesita para reparar el código saboteado de la máquina del tiempo Amy, tengo una idea Pero no te gustará He leído los antecedentes penales de Nicoletta Marconi Y resulta que ha sido la sospechosa principal En una serie de grandes atracos Pero nunca la atraparon Puedes adivinar que estoy insinuando ¿Quieres que colaboremos con una criminal de renombre Para robar el manuscrito? Tienes razón Sara No me gusta esta idea en absoluto Sé que suena arriesgado Pero ¿de qué otra manera podremos volver a casa? Bueno No puedo autorizarlo inmediatamente Pero no nos queda otra que explorar esta opción Exactamente Pero en vayamos a arrastrar el casino En busca de la ladrón experta Y veamos a dónde lo lleva Base atractivo Y ya está Baseco Basec Baseco Baseco Expo Baseco Y ya está. Encontramos un juguete roto. Falta la cámara y el reloj, el reloj, 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 reloj. El piso. Rayos, no hay señales de Nicoleta. ¿Qué es ese juguete roto que encontraste? ¿Es que pueda pertenecerle al hijo de Nicoleta? Si tienes razón, armármelo de vuelta. Podría llevarnos a Nicoleta. No. 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 Ahora que el arma del juguete está arreglada, se la podemos devolver al hijo de Nicoleta. Y con suerte podremos... ¡Metralleta! ¡Oh, sí, está arreglada! ¡Dame eso! Te diré algo, Antonio, te haremos el favor de devolverte tu arma del juguete, en cuanto nos lleve a ver a tu mamá. ¿Trato? ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Síganme! Antonio, ¿qué te dije sobre hablar con la policía? Tuve que hacerlo, tenía mi metralleta de juguete. Y aquí tienes tu arma. Ahora ve a jugar, tenemos que hablar a solas con tu madre. ¿Con qué tienen algo que hablar conmigo, eh? Espero que no sea sobre esa tiara. Ya me dijeron que no representarían cargos en mi contra por eso. Pues sí y no. A ver si nos entendemos. Cuando no presentamos cargos en su contra por eso, le hicimos su favor. Y ahora quieren que les devuelva el favor. Por favor, los escucho. Hay un manuscrito original de Da Vinci, conservado bajo siete llaves en la embajada soviética en Washington DC. Y estamos particularmente interesados en obtenerlo. Si es algo que involucra a los soviéticos y la guerra fría, ¿no tendrían que recurrir al FBI en lugar de a ladrones? Esas son las razones por las que debemos explorar estos canales, señora Marconi. Wow. Bien, debo admitir que una embajada es todo un desafío. Pero me encantan los desafíos. ¿Y así entonces daré mi deuda con ustedes? Tienen nuestra palabra. Muy bien, me daré un plan y les diré cuándo nos reuniremos de nuevo. Ya que estamos, pueden quedarse con este collar. Antonio me lo dio para el Día de la Madre, pero no combina con nada en mi guardarro. Collar hippie. Más tarde a bordo de la máquina del tiempo. ¿Qué día? Hemos hecho de todo. Debo apostar hasta... Desde apostar hasta colaborar con ladrones. Esperamos que de hecho este tipo de comportamiento se quede en Las Vegas. Pero al menos ahora tenemos dinero para sustentarnos. Sí, tenemos una pista sobre el manuscrito de Da Vinci que necesitamos para reparar la máquina del tiempo y regresar a casa. Admito que me incomoda mucho haber encomendado a Nicoleta Marconi, que le robó el manuscrito al embajador soviético para nosotros. Pero no veo otra salida. Hablando de Nicoleta, se ha puesto en contacto. Al parecer está lista para que la encontremos y presentemos su plan. Y presentarnos su plan. Muy bien, será mejor que los acompañe a verla. Más tarde, afuera del casino Pitco. Entonces, Nicoleta, ¿tiene un plan que nos ayudará a recuperar el manuscrito de la residencia del embajador soviético? Sí, tengo todo mi equipo. Y mis fuentes me han facilitado información sobre la disposición del edificio del sistema de alarma. Y me atrevo a decir, es un honor que me hayan invitado a trabajar con gente como ustedes. Los he investigado. ¿Ah, sí? ¿Y qué encontró? Nada, no hay registros en absoluto. Como fantasmas cifrasados de policías. No sé quiénes son, pero sé que van en serio. Así que no se preocupen, no me iré de boca. Los verá fuera de la embajada en tres días a partir de ahora, por la noche. Será mejor que esto funcione. O no sé qué haremos. Nos vamos a Washington D.C. Bueno chicos, terminamos la investigación adicional. El caso número 9 de Traveling Time. Los voy a estar esperando en el próximo video para arrancar con el caso número 10. La verdad que me encantó haber visto a Marconi de chiquito, súper tierno. Así que bueno, nada. Los espero en el próximo video. Espero que estén súper bien. Y les mando un beso, un abrazo grande, grande. Como el sol. Bye. Bye.